El problema que yo les diría que no se deben de calentar las aguas, porque si no todo se descompone. El consejo lo único que va a decir es que se ajusten a los tiempos, porque si no, pues las consecuencias vendrán al momento del registro, de solicitar el registro, puede ser con las negativas. Gracias por ver el video.